y qué tal a todos bienvenidos al segundo tutorial de osu del día de hoy muy bien hoy les voy a enseñar este este modo que se llama multijugador es para jugar con una con otra persona a cargo la que quiera primero vamos a tener que buscar una canción acá donde dice solo y ponerla o vamos a tocar las opciones de las canciones que es lo mismo acá hay algunas de canciones para poder elegir vamos a elegir esta bueno ya está programada la canción ahora vamos a multi y tenemos dos opciones va tres una volver al menú donde estábamos antes otra es de la nueva partida y la otra es de la partida alentadora muy bien acá solo vamos programar en acá es para cuantos players tenés tener quieres tener más yo lo dejo lo puedo cambiar también voy a poner mi partida mi partida mi partida de no sé cómo me sale estará bien no este no vamos a cambiar el bitmap bueno acá podemos elegir bueno en mi caso voy a elegir este vamos a parar la música un poquito y acá vamos a tener que a todos y vamos a tener que buscar una una persona a ver tenemos que buscar alguna persona tenemos que buscar alguna persona le damos a invitar bueno la persona ya está invitada la persona va acá va a caber ahí ... ... no xd ay porque bueno ya apoyó a una persona ay no ya se fue bueno vamos a a ver que tare está invitar a la partida que cae a una persona allí los armados bueno ya tenemos a una persona y le vamos a dar no 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 ya podemos empezar jugaré con esta persona yo voy segundo en el multiplayer ay ay mierda ¿Qué pasa? 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 Voy segundo. Fue, me está ganando esta persona. Me está ganando, Inaxiu de 98. Yo voy acá. Abajo, hoy. Me está rescatando. 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 A ver, vamos a anotar cómo se llama la persona. Muy bien. Con esta persona, con esta, la que está acá abajo, yo me saqué un B y esta persona se sacó una S de plata. No. Ahora me toca otra, me toca otra. Ahora me toca otra, a ver. Como voy a ganar, ustedes lo podrán ver por el lado izquierdo. ¿Cómo lo vas a ganar nosotros? ¿Ustedes lo podrán ver por el lado izquierdo? Uy, ya voy primero. Primero, primer, cierto, tercio, que haya de decir, voy a ganar esa persona. Un multiplayer es para jugar contra dos, para invitar a alguien a tu partida, cualquiera la que estás haciendo, yo esta la estoy haciendo para YouTube. ¿Alto tema, eh? ¿Al помiso, eh? Voy primero a eso. pero con más y tableta gráfica la tableta gráfica la utilizo cuando son así dificultades difíciles como centipede oye voy a ganarlo, voy primero vamos a buscar a la persona que estuvimos jugando hola oku in estoy espero que les estoy avisando bueno yo le puse un dente y ganó yo como ven acá esta foto que dice Windows yo me saqué un B y esta persona se sacó una cuatro errores bueno y ahí y ahí fue el que ganó fui yo porque yo fui el campeón de esta partida de multiplayer si salen si salen si sale este acá significa que ganó este pero en realidad acá salí yo salió mi foto de perfil y significa que yo gané la partida así que bueno espero que les haya gustado el video suscríbase al canal compartan con sus amigos espero que les hayan disfrutado hayan visto el segundo tutorial de osu del día de hoy bueno bueno nos vemos hasta el tercero de que sea de que es el diseño bueno hasta el próximo video de que sea ¡Gracias!